¡Aplausos! 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 ¿Qué busca mi pobrecita? Tal vez la danza le dio un consuelo Tu pollo en un remolino Tu pie descalzo, trombo de fuego Tenecita, tenecita Te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos Te ha vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años Catruita, bailando los restos bailes Para que tu alma siga a hacer palmas Yo bailé la tenecita, un cifra grande como la flore Quitaba la paisanada, emborrachada, me amore Y eso ¡Gracias por ver!